Oigan amigos fíjense que el día de hoy quiero platicar un poquito acerca de las bocinas, cómo se crearon y qué se necesita para crear una bocina. Este vídeo surge a raíz de un pensamiento que tuve en la mañana y es cómo es que llegan estas bocinas a mi puerta de mi coche para que suenen bien y poder disfrutar de una experiencia de audio. En este caso amigos les quiero mostrar qué es una bocina, de qué se compone una bocina y únicamente nos vamos a ir a la parte del imán para que ustedes valoren lo que tenemos en esta época moderna y lo sencillo y fácil que es ir a comprar un par de bocinas. Las bocinas también se conocen como parlantes o altavoces y lo que hace esta bocinita es transformar una señal eléctrica en vibración. Entonces la diferencia de las bocinas es qué tan rápido vibran las bocinas, válgame la redundancia, pero qué tan rápido vibra y eso es lo que genera bajos, bajos medios, medios y agudos. Una bocina de qué está compuesta, primero que nada tenemos la parte del imán, luego internamente tenemos una bobinita que es el electroimán, ahí les voy a poner una foto para que ustedes la puedan ver. Después de eso tenemos el centrador que eso mantiene el electroimán centrado o la bobina centrada y hace que tenga un buen recorrido. Hay una ley que dice que los polos opuestos se atraen, eso por eso utilizan el imán y por eso utilizan el electroimán. Entonces lo que hacen con la energía es que mandan ondas positivas y negativas para que salga y entre la bocina. De ahí tenemos una parte que es la araña o algunos lo conocen como canastilla, que es prácticamente la estructura de la bocina. Entonces esto hace que se mantengan los materiales en su sitio. Después de ello tenemos la parte del cono. El cono es una cosa muy importante porque eso es lo que traduce en vibraciones y a final de cuentas eso es lo que escuchamos nosotros. Finalmente tenemos la parte de la suspensión, que esta suspensión lo que hace es hacer hacia arriba y hacia abajo y entonces amortigua un poco ese rango de frecuencia. Prácticamente todas las bocinas son de la misma construcción. Podemos ver por ejemplo esta, que esta viene lo mismo, viene imán, viene bobina, viene centrador, viene la parte del cono y la suspensión. Esto por ejemplo viene con una carcasa de plástico y esta es una bocinita un poco más chica que se enfoca en darte sonidos medios. Este en particular es un set de medios de la marca Power Base que viene el medio bajo, viene el medio y viene el agudo. El agudo es prácticamente lo mismo, incluye imán, bobina, centrador, viene la parte de la canastilla que es lo que sujeta todo lo que conlleva y la capita del cono. En el caso de los bajos tenemos algo como esto, que es exactamente lo mismo, tenemos lo que es el imán, tenemos lo que es la canastilla, tenemos la bobina o el electroimán, tenemos lo que es el centrador, tenemos lo que es el cono y tenemos la suspensión. Podemos encontrar diversas bocinas que lo que se diferencian unas a otras es la vibración, que tan rápido se ejercen. Por ejemplo esta tiene una vibración de 20 Hz hasta 400 Hz, ese es un sonido más bajo y ustedes se fijan es un sonido más lento, entonces te dan esas frecuencias bajas. Este es una bocina que es un poco más rápida en vibración, entonces llega a lo mejor desde 100 Hz hasta 1000 Hz, entonces esto vibra mucho más y a raíz de que las canciones van sonando lo que hace es que vibran más o vibran menos. Entonces bueno, eso se traduce finalmente en la canción. Ahora amigos, imagínense que ustedes andan en la era de los pasados, de los antepasados y quieren crear ustedes una bocina. Bueno, pues dividen todos los materiales que conllevan. Yo solamente les voy a pasar lo del imán. El imán para hacerlo son seis pasos muy importantes. Lo primero es extraer los minerales de la tierra. Este de aquí es el imán. Este por ejemplo es un imán de ferrita. Entonces extraen lo que es la ferrita y extraen neodimio. Entonces el segundo paso es combinar, hacer una mezcla perfecta para que tenga esa consistencia, lo que es el imán y haga la función. Después de eso funden esa mezcla para hacerla finalmente en esto que podemos ver en el imán. Después lo sintetizan, entonces lo hacen en un molde para que quede en esta posición, lo enfrían y finalmente le ponen una capa de níquel para verlo en el acabado que tenemos nosotros. Imagínense ustedes, amigos, lo que representa la canastilla, lo que representa el cartón, todos los procesos que necesitan para conseguir los materiales. Un dato curioso que les voy a pasar es que el 95% de los imanes viene de China. Entonces China es un productor muy importante, es el más importante del mundo en la fabricación de imanes. Finalmente, amigos, a mí se me hace sorprendente cómo puedes venir a Sonilek o a donde quiera que tú vayas a comprar una bocina y tener una experiencia de audio, no todo lo que representa. No les hablo, por ejemplo, de un crossover que tiene filtros, tiene muchísima ingeniería detrás de esto, materiales y todo que se necesita conseguir para poderle poner un par de bocinas a tu coche. Sin duda, amigos, estamos en una época moderna. Tenemos que aprovechar y dar gracias por eso. La verdad, les mando un fuerte abrazo, espero que haya sido una información relevante. Les mandamos un fuerte saludo, pueden buscar cualquier tipo de bocina en sonilek.mx y ahí nos vemos.